Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy muy bien, que estés teniendo un día bien bonito, lleno de sol o de lluvia inspiradora, de buena vibra, eso es lo que cuenta. No importa el clima, importa cómo tú te sientas y si vienes a compartir este rato conmigo, muchas gracias. Y una vez aquí tengo lista tu bolsita llena de buenas vibras, solo para ti, para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Como lo estás viendo en el título del video, hoy vamos a probar una marca nueva de ropa. Por supuesto, antes de empezar, te menciono que tenemos cupón, aquí te lo dejo en pantalla para que lo tengas en cuenta. Lo que me comentan mucho es de que les gusta que esté probando marcas diferentes porque luego las ven en línea y no estamos tan seguros como de que qué es lo que podemos encontrar en esas tiendas, si arriesgarnos, si probar otras cosas nuevas. Yo ya había visto esta tienda anunciada y cuando me contactaron y me preguntaron si es que quería que hiciera una colaboración, me pareció perfecto. Porque si primero yo veo y doy mi más sincera opinión hacia ti, porque no solamente es de que nos gusten este tipo de videos, también voy a poder probar marcas diferentes y esta es la que nos tocó el día de hoy. Y ya, sin más, vamos a empezar a ver el video del día de hoy. ¿Quieres ver algo espectacular? Debo ya decir que cuando me contactaron, platico mientras te abro, yo pensé mucho en si aceptar o no, pero sí recibí mucho los comentarios de, hey, qué bueno que probaste esta marca en específico porque yo quería probar y pues ahora que tú lo hiciste, pues ya me doy una idea de lo que es la página. Y bueno, el primer comentario es de que esta marca tiene su propia bolsa y su logotipo. Encontramos aquí adentro estas bolsas que son tipo Cifloc, de las cuales yo reciclo y también utilizamos varias veces aquí en casa. Te invito a que también lo hagas así. Y vamos con la primera bolsita que también viene con su logo. Ah, y algo que me di cuenta de la página es que también constantemente tienen ofertas. Este es un pants que me estuve pidiendo. Como lo es común en este tipo de páginas, se tiene los datos de las prendas, las medidas, entonces estuve dándome una idea de qué es lo que iba a pedir y la talla por eso. Y algo que me llamó la atención es de que muchas de las prendas vienen desde la S o XS hasta la 2, 3, hasta 4 XL. Este pants lo pedí porque soy de trabajar en casa y pues me quedo mucho tiempo aquí. Y normalmente me gusta estar cómoda y mis pijamas a veces no son tan bonitas. Uso playeras grandes o no sé, como que pues outfits que no son tan favorecedores. Y a veces, este, casi siempre cuando llega el correo o tengo que abrir la puerta por alguna razón, la verdad me da vergüenza que me vean así. Entonces, pues me pedí este conjuntito que la verdad no recuerdo muy bien cómo se ve la página, pero yo siento que no es tan parecido. Tendría que ver la imagen otra vez para decirte qué tal, pero por lo que puedo decir ahora el tamaño está bien, la calidad también. Solamente sería una cosa de comparar con la expectativa realidad, como se dice mucho en internet. Si yo hubiera visto la imagen de este conjunto, pues me hubiera gustado, pero tengo que checar, como te digo. ¡Siguiente! ¡Uy! ¡Ah, mira! ¡Uy! Viene con un lookbook 2022, GK Mall. Y se ve más o menos así. Uy, chequé un poquito más acerca de esta información del panfleto y me di cuenta que esta marca de GK Mall asistió a New York Fashion Week de febrero de este año. Y aquí está Mae Musk, participó en el evento. Está muy interesante ver todo lo que ha hecho esta marca. La verdad es que no tenía yo la conciencia de que había pasado todo esto. Pero pues está súper padre, ve los vestidos. Podríamos ver que se desempeñan muy bien en lo que son los vestidos y creo que es lo que más va a destacar en este video. Pero bueno, eso lo veremos en un ratito. Y también vi que tienen muchos estilos y también que abarcan de todas las edades. Y de eso me di cuenta cuando estuve checando la página que desde como los 20 años más jóvenes hasta los 60, no sé, todas las edades son las que abarcan. Aquí están las redes sociales de GK Mall. Y sí vale la pena ir a checar esta marca. Y se me cortó la cámara, pero estaba sacando este vestido que comentaba que este color está muy de moda. Está bastante fresquito, tiene holancitos aquí en las mangas y tiene estos paneles que hacen seguramente verlo muy bonito y favorecedor. Eso espero. Algo que sí notado es que no tiene nada de etiquetas. Eso me llamó mucho la atención. Pero este en sí me gustó muchísimo el color. Me llamó la atención desde que lo vi. Y pues me gustó. La verdad, la tela se ve bastante respirable. Lástima que me llegó después de llegar de la playa. Esto en la playa hubiera estado increíble. Pero pues ya ni modo. Sigue siendo verano aquí en la ciudad. Y seguramente le voy a dar provecho. Siguiente. Este me parece que es un abrigo. Qué bueno que me llegó un abrigo. Porque de hecho, déjame comentarte que yo llegando aquí a la ciudad después del calorcito de la playa. Todo muy relajado. Se retrasó mi vuelo al llegar aquí a la ciudad. Porque estaba granizando. Esto quiere decir que el clima aquí ha pasado los últimos días lloviendo. Lo cual no me quejo. Me gusta muchísimo ese clima. Y pedí un abrigo al parecer. ¡Uy! El cual aquí está. Me parece muy interesante el material. El cual está hecho. No tiene forro. Pues lo veo bien. La verdad es que a mí me gustan de estos abrigos. Que no sean tan pesados. Porque rara vez aquí hace frío. Pero si tú vives en un lugar en donde de verdad hace mucho frío. No te recomiendo que compres esto. Lo que buscas es que abrigue muchísimo. Pero para mí con este clima la verdad es que sí me gustó. Hay que estar muy consciente de la tela. Que es más como un abriguito de estos sueltitos. Porque en sí la forma me gustó. Cuando lo vi en la página me atrapó. Los botones son de buena calidad. Están bien cosidos. No falta ninguno al parecer. Y muy bien. Siguiente. ¡Uy! Ay creo que los otros dos son vestidos. No lo puedo creer. Andaba mucho yo en onda veraniega. Y andaba pensando en la playa. Pero pues es que yo ya me iba cuando pedí esto. Y este. Yo sé. Yo sé que no iba a llegar a tiempo. Pero pues yo soñaba. Soñaba con que llegara a tiempo. ¡Uh! Este sí viene con una etiqueta por aquí. ¡Uh! Se ve bastante bien. Y este vestidito es uno largo largo color verde. ¡Ay! ¡Me encanta! Este me fascinó. Espero que me quede. Porque las medidas estaban algo extrañas en la página. Y este se nota que no estira para nada. Viene con un cierre. Y lo que sí es que también por ejemplo yo en todo fui 2XL cuando normalmente soy un LXL. Pero este me encantó demasiado. ¡Me encanta! La tela es fresquita. Es bonita. Del color ya no digo más. O sea el verde es uno de mis colores favoritos como puedes estar viendo. Y también las flores están simpáticas. Y el escote bien. La manga también. Esta onda de vestido con paneles aparentemente me encantó. Y vamos por último con este otro vestido que es algo muy parecido con lo que estuviste viendo. ¡Uh! ¡Me encanta! Este es en color naranja. La verdad es que no sé qué es lo que me dio. Y estoy muy emocionada de haber tomado esta elección. Pero es que no tenía nada en color naranja. Y el material igual que en el vestido anterior es muy bueno. Fresquito. Además de que el vestido se siente pesado. Yo creo que los highlights de esta tienda son los vestidos. Me encantó muchísimo. No tienes idea. Y también si no mal recuerdo. Habían otros estampados en este mismo vestido. Yo creo que le voy a dar una checadita porque sí me gustó muchísimo la forma. Y este vestido no solamente lo ocuparía. Y además también el anterior en verano. También en otoño con medias y con botitas. Ya creo yo que se verá increíble. Me encanta. Estoy muy, muy, muy emocionada. Y pues listo. Este es un video un poquito express. No sé. Al menos yo sentí que se me fue el tiempo muy rápido aquí contigo. Me gusta mucho ver este tipo de cosas. De estar platicando frente a frente. Porque siento como que estás aquí conmigo. Platicando sobre la ropa y lo que te parece. Déjame aquí abajo tus comentarios, tus impresiones. Qué es lo que te pareció. Si te gustaron mis elecciones también. ¿Por qué no? Recuerda irte a dar una checadita en las redes sociales de Hecamod. Y también en su página de internet, por supuesto. Y recuerda que tengo código de descuento con ellos. Y pues nada. Te quiero muchísimo. Recuerda que vales muchísimo para mí. Gracias por absolutamente todo. Y yo ya me voy. Pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está al lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube no te notifica, no te preocupes. Tú de todos modos tú y yo tenemos una cita aquí todas las semanas con un nuevo video. Creo que ya no tengo nada más que decir. Bye. Te quiero mucho. Bye.